Cine al Parque es una idea de Marta Ligia Cardona, habitante de la Loma de la Cruz y de un grupo de gestores culturales. Cada sábado junto con sus vecinos organiza su sala de proyección aquí en la rotonda inferior de la Loma de la Cruz, en donde desde hace 11 años ofrece cine. Uno muy especial, dirigido a la juventud y a la familia para que encuentren una oferta de esparcimiento diferente a la rumba, el trago o el vicio. Un poco de resistencia porque a este colectivo llegan muchos muchachos jóvenes a aportar, pero también así mismo se van y vienen, pero uno tiene que estar ahí perseverando. Es un poco difícil cuando no hay apoyo porque la compra de un cable cuesta, la compra de los equipos, esta pantalla es artesanal, realizada por nosotros mismos. Poco a poco se monta la logística igual de artesanal, pero con calidad, como lo es todo en la Loma. Su pantalla de 4 metros, el sonido estéreo y las sillas para el selecto grupo que acude a ver las nuevas producciones. Por estos días, ciclo de diversidad étnica, muestra audiovisual afroindígena. Tenemos varios ciclos temáticos, va a haber un ciclo por la paz, va a haber un ciclo por la no violencia a la mujer. Sitio de historias de esclavos martirizados en la época de la colonia, todavía retumban por aquí cuando el peor enemigo de las proyecciones aparece, la lluvia. Pero en nuestra visita al cielo nocturnal estuvo calmo y la familia entera pudo disfrutar del parche de la Loma. Ver cine que difícilmente se proyectará en las salas o en la televisión comercial. Es un espacio cultural, un espacio donde se integra a la persona, se integra al vecindario, se integra a la comunidad y lo forma uno culturalmente. Cinna Parque es un espacio muy bacano, muy chévere, donde tenemos gente sana, podemos traer la crispeta, porque aquí no nos dan crispeta, pero podemos traer la gaseosita. Y aquí volvemos y le decimos la sentada es gratis. El éxito de esta propuesta nacida aquí en la Meca de la Tradición Caleña se ha replicado en poblaciones como Buenaventura y Sevilla y en regiones como el Eje Cafetero. Igualmente se dictan talleres de realización, crítica cinematográfica y cómo entender la producción audiovisual. Es importante principalmente para los realizadores poder conectar el trabajo que vienen haciendo con un público que cada vez viene creciendo en la ciudad. Bienvenido todo realizador que quiera presentar sus cortos y sus trabajos aquí. Aquí por este espacio han pasado muchos festivales, muchas muestras nacionales e internacionales y este espacio está para esto. Es un espacio de ciudad. Cine al parque, todo un plan los sábados a las 7 de la noche. Un proyecto quijotesco de Marta y su colectivo, que sin mucha promoción comercial y muy buena asistencia, espera más apoyo institucional para esta iniciativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!